Los choferes decidieron controlarse entre ellos mismos, decidir que una guardia sindical, un control sindical salga, por ejemplo, en la ceja del alto y vaya a controlar y vayan a constatar ellos mismos lo que está ocurriendo. Que sean ellos mismos los que se den cuenta que la indisciplina en su sector es una indisciplina reinante, trameaje, cambio de rutas, hay de todo. Se dieron cuenta. Un grupo de choferes del sindicato 21 de septiembre del alto realizaron controles la noche de este jueves a sus pares que transportan pasajeros desde La Paz hacia esa urbe. Evidentemente porque están malveteando lo que es de la ciudad, que están saliendo al alto, entonces de esa manera estamos controlando para que haya un buen servicio de nuestra institución también. ¿Qué sindicatos han infringido el control? Está el Transcupine, está La Paz y el litoral también. Todos esos sindicatos han subido aquí a la sede del alto. Ellos detectaron que varios conductores de sindicatos ajenos a esa jurisdicción prestan servicios sin autorización. Estos fueron sancionados con el decomiso de sus letreros que van pegados en el parabrisas delantero. Que nosotros estamos haciendo el retiro de estos discos para también llevar como evidencia a nuestra federación y nuestra federación también pueda sancionar a estos sindicatos que hacen este tipo de recorridos. Los dirigentes de este grupo anunciaron que serán constantes y que serán drásticos con sus colegas que no cumplan con sus rutas establecidas. No pueden estar infringiendo su recorrido, por favor, compañeros.